La Diócesis de Valencia pondrá en marcha un servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. Su diseño e implantación los anunció el Cardenal Cañizares durante la apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia. Un servicio inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Laetitia, a disposición de fieles que se encuentren ante situaciones de conflicto y necesidad en sus relaciones familiares mientras se desarrolla el proceso de nulidad. He resuelto ofrecer a nuestros fieles un servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. De esta forma se llevará a la práctica en nuestra archidiócesis lo previsto en la exhortación apostólica Amor y Leticia del Papa Francisco. Reclamo la ayuda y el consejo de todos los profesionales implicados en la atención a las familias y la Administración de Justicia, así como de todos los oficios y órganos de la Diócesis de Valencia para diseñar e implantar de la forma más eficaz posible este servicio. La elección magistral fue pronunciada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sobre objeción de conciencia y ordenamiento jurídico. No estamos en conclusión ante una institución delimitada en todos sus perfiles porque el conflicto entre la norma jurídica positiva y el imperativo moral que surge de las convicciones personales más profundas es ciertamente expansivo. Se replanteará bajo las más diversas formas imaginables y nuevamente, de una forma u otra, será el juez en cada caso quien decida con arreglo a la sensibilidad inherente al casuismo propio del ejercicio de su función. Ahora bien, ningún sistema que aspire a ser estable y equitativo debe dejar de contemplar la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de la norma en casos determinados cuando un deber moral se contraponga radicalmente con un deber jurídico. Según la memoria del 2016, el Tribunal Eclesiástico de Valencia dictó 158 sentencias de primera instancia de proceso declarativo de nulidad matrimonial, 156 de ellas afirmativas, lo que supone el doble del año anterior. Estos y otros datos se hicieron públicos durante la lectura pública de la memoria. Además, en el 100% de los casos, en 2016 se ha concedido el beneficio solicitado tanto de patrocinio gratuito como de reducción de costas.